Hay secretos a veces tan sencillos y sin embargo pueden transformar la vida de un ser humano. Una luz que te llega, una inspiración, una claridad sobre algo que puedes hacer la solución a un problema. Pues hoy Jesús en el Evangelio nos da una idea absolutamente maravillosa, camino de felicidad. ¿Para qué es la vida del hombre? Para entregarla. Esa es la síntesis de toda realización humana. ¿Qué fue la vida de Jesús? Una vida que Él acogió y trabajó desde la parte humana, también desde la parte divina, y la entregó hasta el final, totalmente, totalmente, hasta que no quedara nada para sí. Entonces, ahí está el secreto, ser grano de trigo que cae en tierra y muere, que no queda solo, pero no muere simplemente por morir, sino que al morir, porque muere por amor, que se entrega por amor, da vida, da fecundidad, bendición para muchos, comenzando para sí mismo. Quien ama es el que se entrega y al entregarse se realiza como ser humano, entregarse por Jesús como lo hizo Jesús. Él es el mejor ejemplo de esa semilla que se dona y da vida en abundancia. Danos esa gracia, Señor, para que también nosotros entregando la vida, podamos cumplir el propósito y la misión que nos has encomendado, y que lo hagamos día tras día en el momento presente, amando en concreto. Bendícenos y danos la gracia de escucharte siempre, hablándonos al corazón y revelándonos tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.